auxiliaron a esta persona. Otra información, un detenido en la comisaría 17 central de San Isidro, allí en la zona de Lambaré. Aparentemente esta persona está sindicada como supuesto autor del robo de una ferretería que se encuentra allí sobre la avenida Defensores del Chaco, a poca distancia del desvío que une a Lambaré y Villa Elisa, la famosa avenida Von Poleski. ¿Con precio y todo? No, con precio y todo. Él robó supuestamente a esta persona, con precio nuevita, para una ferretería, que dejó supuestamente al propietario de una puerta semiabierta y por allí ingresó, al menos él y la policía cree que no fue solo. Tal vez hizo un golpe programado, por ejemplo, hoy mi golpe es de 500 mil guaraníes y fue juntando ahí, ¿viste con precio? Sí, efectivamente, es decir, los precios y todo, ¿verdad? Entonces ahí está la ferretería, ¿verdad? Ferretería República, está la ferretería que se robó, entonces se realizó la denuncia respectiva y la policía comenzó su su averiguación y le avisaron que una persona estaba ofreciendo en el vecindario artículos de ferretería. Lógicamente fueron a buscar a esta persona y fue, en este sentido, fue detenido Juan Ramón Núñez, de 27 años de edad, más conocido como Petete. Petete él es conocido en el vecindario, en el barrio. Entonces, de su poder se incautaron, estamos observando, por ejemplo, una amoladora, un taladro eléctrico, un celular, un monitor, todo esto él tenía, ¿verdad? Tenía como evidencia, lógicamente, para la policía y para el ministerio público. Se robaron más cosas, ¿verdad? Pero no supone que ya, desde la mañana hasta la noche, porque él se le detuvo en horas de la noche, ya habrá vendido o tiene todavía en otro sitio. Eso seguramente se va a dilucidar esta mañana en sede fiscal, donde debe declarar ante Guillermo Zanabria, la fiscalía de Lambaré. Vayamos a escuchar al comisario César Caballero. Llegamos a un sospechoso, se procedió a su aprehensión y se procedió y se recuperó de su poder varias cosas ya que fueron hurtadas en el transcurso de la madrugada que aprovecharon la lluvia copioso que aconteció el día de ayer. ¿Hubo persecución? ¿Cómo fue el tema? Tras averiguaciones, llegamos al presunto autor. Trató de fugarse, pero posterior ya se pudo aprehenderla y gracias a eso, posterior ya se pudo recuperar del domicilio del mismo en persecución del hecho varias cosas ya que fueron hurtadoras. Hasta el momento se ha recuperado una cuanta maquinaria y estamos en averiguaciones del hecho. ¿Se robaron más maquinaria, más elementos, comisario? ¿Según las anuncias? El local que fue hurtado es una ferretería, llevaron varias cosas, pinturas, máquinas, perforadoras y muchas otras cosas. ¿Aquí era un boquete? Ingresaron por el portón principal. Ingresaron por el portón principal.